Imagina un universo donde el conocimiento del poder de 3, 6 y 9 no es un misterio. 3, 6 y 9 no eran secretos sólo para Tesla. Figuras como Pitágoras, Aristóteles, Platón y Vitruvio también comprendieron el inmenso poder que estos números representan. Lo que estoy a punto de revelar podría alterar por completo tu percepción del cosmos. Tú, mi audiencia, son los primeros en escuchar esta revelación transformadora. Considera por un momento que no estás aquí por simple casualidad. Eres parte de algo extraordinario, una manifestación holográfica y digitalmente bio. Olvida las jergas complicadas, piensa en ti como una proyección viviente de una matriz matemática divina. Esta matriz no es sólo un concepto lejano, está moldeando activamente tu existencia, animándote y manteniéndote consciente en el aquí y ahora. Sin ella, no existirías en este momento. Entonces, ¿qué es exactamente una matriz? Más allá de las representaciones de Hollywood y de Keanu Reeves esquivando balas, una matriz es esencialmente un arreglo rectangular de números, símbolos o funciones matemáticas. Pero no se limita a una clase de matemáticas. Las matrices están presentes en todos los aspectos de la vida. Incluso la Biblia las menciona en varias ocasiones. ¿Has oído hablar de la frase, todo lo que abre la matriz? Sí, eso también se menciona. Ahora, consideremos a Leonardo da Vinci en el siglo XV. ¿Por qué escribió al revés? Está relacionado con un movimiento más amplio al que pertenecía da Vinci, que no sólo se enfocaba en el arte, sino que era una exploración profunda de la matriz musical y matemática del universo. Observa este dibujo de da Vinci, que raramente se muestra en publicaciones regulares. Imagina un universo donde no es coincidencia que figuras como Tesla, Pitágoras y da Vinci comprendieran el inmenso poder detrás de los números 3, 6 y 9. Estos no son simplemente dígitos, sino las claves que podrían desbloquear los misterios más profundos de nuestra realidad. Da Vinci, allá por el final del siglo XV, esbozó una división clara entre los reinos religioso y político. ¿Y qué crees? Su visión sigue siendo relevante hoy. Nos enfrentamos a divisiones similares, con poderes religiosos y políticos, manipulando a la población como si fuera un violín. No es una teoría moderna. Da Vinci lo delineó como una hoja de ruta cósmica. Vivimos en un mundo donde la realidad física es una gran ilusión. Considera la afinación de 440 Hz, una frecuencia estándar impuesta en 1918 por la influencia de la familia Rockefeller. Fue el Tercer Reich, bajo la dirección de Joseph Goebbels, quien popularizó esta afinación con una campaña de propaganda, y así el mundo entero adoptó esta norma. Si te interesa la bioenergía y la biofísica, esta afinación interfiere con nuestras frecuencias naturales, creando bloqueos energéticos. Ahora, echa un vistazo a este otro dibujo de Da Vinci. Da Vinci muestra una figura que se asemeja a Moisés, quien, según Da Vinci, es el viejo agua. Moisés, que significa salvado por el agua en hebreo, aparece con su bastón sumergido en agua, observando el movimiento giratorio. ¿Qué está haciendo Da Vinci aquí? Está explorando la ciencia de los remolinos de agua, un campo que también fascina a los matemáticos y físicos actuales. Y aquí viene la revelación más grande. Da Vinci y otros grandes pensadores descubrieron que todo el universo está basado en sólo nueve frecuencias creativas centrales, basadas en los números 3, 6 y 9. Estos nueve números forman la base de todo, descartando el 10 como un concepto humano. Los ceros son simplemente marcadores de posición en nuestro sistema decimal. Este no es un lenguaje humano, sino el lenguaje de la creación, el lenguaje del creador. Así que, sumérgete con nosotros en este fascinante viaje a través de los misterios de los 3, 6 y 9, y descubre cómo estos números dan forma a nuestro universo de una manera más profunda y fundamental de lo que jamás podríamos imaginar. Olvídate de todo lo que crees saber sobre las matemáticas tradicionales y prepárate para explorar las matemáticas de una forma completamente nueva. Hoy, nos adentraremos en el mundo de las matemáticas divinas, esas sencillas verdades que te conectan directamente con el cosmos. Leonardo Da Vinci, el epítome del hombre del renacimiento, dominó tanto las artes como las ciencias, revelando que es posible tener una mente brillante en múltiples campos. A menudo, las matemáticas pueden parecer un territorio hostil, pero te invito a dejar atrás las complicaciones y sumergirte en la simplicidad de las matemáticas divinas. Según los antiguos, Dios pronunció el mundo a la existencia, a través de frecuencias, sonidos que son en esencia vibraciones electromagnéticas. Estas frecuencias son la energía creativa pura, un regalo del creador nacido del amor. Existe un pacto cósmico, un acuerdo divino, que asegura que siempre estamos respaldados por esta fuerza superior. ¿Cómo podemos acceder a esta energía positiva? A través de la oración, la meditación y la intención pura. Platón y Aristóteles veían las matemáticas no sólo como números y fórmulas, sino como leyes fundamentales que gobiernan la realidad, abarcando todo desde la aritmética hasta la astronomía, la música y sorprendentemente incluso el lenguaje. El inglés, por ejemplo, puede ser visto como una tecnología avanzada de simplificación, una herramienta diseñada para facilitar la comunicación y el entendimiento. Da Vinci, un visionario en su tiempo, reconocía que las matemáticas aplican a cada ciencia y pueden ser la clave para explorar tu verdadera esencia, descubrir tus talentos y abrazar tu creatividad. En 1998 se hicieron descubrimientos que podrían considerarse revelaciones modernas, proporcionando claves para un futuro que parece sacado de un apocalipsis, pero que, en realidad, nos ofrece códigos para entender nuestra realidad biológica y espiritual. Si eres nuevo en este viaje hacia la comprensión de la realidad, comienza explorando esos códigos y avanza hasta llegar al punto en que nos encontramos ahora. Recordemos el Código Da Vinci. En 1996, el Dr. Paleo tuvo una revelación al notar una conexión entre números y letras, algo similar a la gematría. En el alfabeto inglés, cada letra tiene un número correspondiente, desde la A a la Z del 1 al 26, pero aquí se maneja del 1 al 9 y repite hasta el 8. Observa, por ejemplo, palabras como Faith, Fe y Trust in God, Confía en Dios. Ambas suman 8, como el signo del infinito. En la Biblia, el Creador nunca suma ni resta, siempre multiplica, amplificando el impulso de tu inspiración divina y la aceleración de tu evolución espiritual. Cuando tomas el número 8 y comienzas a multiplicar, las cosas se vuelven interesantes. 1 por 8 es 8, 2 por 8 es 16, cuya suma de dígitos es 7, 3 por 8 es 24, y la suma es 6, y así sucesivamente. El patrón es una cuenta regresiva. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es el alfabeto inglés al revés. ¿Por qué idiomas como el hebreo, el antiguo arameo babilónico y el sánscrito son considerados sagrados? Hablar en ellos crea una conexión divina inmediata. Si tomas el alfabeto inglés, lo inviertes y lo sumas al alfabeto regular, Z plus A es 9, Y plus B es 9, X plus C es 9, el resultado es siempre impresionantemente armonioso. Este diseño no es un accidente cósmico, es un movimiento deliberado para influir en ti de cierta manera. Un diseño que está destinado a influir sutilmente en tu percepción para evitar que realices tu verdadero potencial. Explora la banda sonora del universo. Las frecuencias solfeggio se entrelazan en una danza matemática. Estoy hablando de 396, 417, 528 y 639, todos repitiéndose en una matriz que desde esta simple base matemática da forma a la estructura toroidal del universo, como si fuera el plano mismo de la realidad. Nassim Haramain, un físico metafísico, habla de la polaridad. Lo que sube debe bajar, lo positivo y lo negativo. Según Nassim, no se trata solo de un toroide, sino de un toroide doble. Mueller, un físico de primer nivel en la teoría del espacio-tiempo de Rusia, simplifica esta compleja jerga comparándola con la onda gravitacional permanente del universo, algo con lo que todos estamos familiarizados, el ADN. A nivel microscópico, se refleja el nivel cósmico. Mueller describe entidades conocidas como nodos, puntos especiales en el universo donde emerge la realidad física. No ocurre al azar, es como atrapar el punto óptimo en el centro de una figura de ocho, donde los vectores de energía se cruzan. Él llama a este fenómeno N6, seis nodos en la gran onda estacionaria del universo, donde la realidad física se centraliza, concentrada en estos seis lugares únicos. ¿Por qué es importante esto? Entender estos secretos puede cambiar tu percepción del universo, pasando de una mentalidad de escasez a una de abundancia, como la ley del karma, lo que circula, te rodea, siembras y cosechas, das y recibes. Todo está conectado, desde las ondas gravitacionales cósmicas hasta la complejidad del ADN. La conexión entre el ADN y el universo es paralela a la narrativa de la creación en seis días del creador. Los movimientos cósmicos en espiral y giratorio se reflejan en tu ADN, donde el patrón infinito de Marco Roden emerge sutilmente en las hebras. Este patrón, entretejido en tu ADN, actúa como una antena que te conecta con el creador. Sin embargo, esta conexión depende del agua estructurada, un tipo específico que tu ADN requiere. En 1996, Floyd y Bloom, el editor en jefe de la revista Science, revelaron que una deficiencia de agua estructurada con forma hexagonal, incluso de tan solo un 8%, puede tener consecuencias adversas. Una representación visual demuestra cómo una pérdida del 8% de agua afecta las cadenas de ADN, que se desenredan y sufren una disminución significativa en el potencial electromagnético. Se hace evidente que la clave para mantener una fuerte conexión con el creador radica en comprender la importancia del agua estructurada. Así como un músico experto puede manipular el sonido para crear música hermosa, nosotros también podemos alinear nuestras vidas resonando con estas frecuencias específicas. Ahora exploremos cómo esto se conecta con creencias antiguas y historias de la creación en diversas culturas. En el cristianismo, se dice que Dios creó el universo a través de su palabra divina. De manera similar, en el hinduismo, el sonido primordial OM es visto como una fuente de creación. Incluso los antiguos egipcios creían que el universo nació a través de canciones sagradas. Estas historias de la creación presentan similitudes notables como los seis días de la creación en el cristianismo y los seis aspectos de las armas de los egipcios y el antiguo ojo de Horus que todo lo ve. Es como si diferentes culturas alrededor del mundo tuvieran una comprensión subyacente del poder del sonido y la resonancia en la creación de nuestro mundo. El sonido tiene la asombrosa capacidad de dar existencia a formas físicas. Imagínese que cada sonido tiene una forma única y específica, como si cada uno de nosotros tuviera nuestras propias huellas dactilares, caras y cuerpos. Todo en el universo tiene su propia forma distintiva. Los pueblos indígenas de Australia tienen su propia captivadora historia de la creación. Creen que el tiempo comenzó cuando seres sobrenaturales despertaron y atravesaron la superficie de la Tierra. Imagine la superficie de la Tierra como esta placa de metal. Estos seres, con sus canciones sagradas, dieron forma a nuestro mundo. Los experimentos de Hans Jenny con Simatics usando polvos sobre placas de metal revelan cómo el sonido crea paisajes a lo largo del tiempo en una simulación real. Sentir que el sonido y la vibración pueden dar forma a montañas, valles e incluso volcanes, todo está conectado con las vibraciones y la resonancia de la Tierra. Cuando Dios dijo, haya luz, no era sólo una frase, era el poder del sonido creando luz. Incluso puedes experimentar con este concepto al conectar un simple altavoz a una luz LED y presenciarlo por ti mismo. Ahora considera a Royal Raymond Rife, un hombre que profundizó en el mundo de la curación de enfermedades a través del sonido y la resonancia. Su trabajo se basó en la ruptura y sugiere el potencial del sonido para sanar y transformar. Pero no se detiene allí. Algunas personas incluso han aprovechado el poder del sonido para lograr la levitación. Lo que es aún más intrigante es que los huracanes pueden generarse o controlarse mediante el sonido. Sí, escuchaste bien. En 2003, dos personas patentaron el concepto de crear huracanes usando sonido. Puede parecer ciencia ficción, pero quién sabe, podría estar sucediendo para crear nuestro clima hoy en día. Ahora, hablemos de campos magnéticos. Es esencial entender que todo en nuestro mundo tiene alguna forma de magnetismo. Incluso cosas que normalmente no consideramos magnéticas, como el agua, el aluminio, el grafito y el vidrio, exhiben propiedades magnéticas. Por ejemplo, el aluminio es un tipo de imán llamado paramagnético e incluso el oxígeno puede ser atraído por los imanes. Aquí hay un experimento rápido. Si tienes una pequeña cantidad de oxígeno líquido, te sorprenderá ver que se adhiere a un imán. Te explicaremos por qué en un momento. Algunas sustancias como el óxido de gadolinio y el sulfato cúprico se consideran paramagnéticos. De hecho, el sulfato cúprico es un tipo de sal que un imán puede recoger. Ahora, echa un vistazo a esta imagen de un electrón. Puede que te sorprenda saber que no se trata de una partícula, sino de una onda resonante, aunque a menudo nos dicen que es un electrón, lo que resalta la desinformación que puede nublar nuestro entendimiento. Nikola Tesla, en una entrevista de 1928, tenía una perspectiva revolucionaria sobre los electrones y creía que eran fundamentalmente diferentes de la teoría atómica comúnmente aceptada. Tesla no creía en la existencia del electrón tal como se retrata en la ciencia, desafiando nuestras creencias arraigadas y revelando una agenda en la educación y la ciencia convencionales que podrían no alinearse con la verdad. Quizás te preguntes qué tiene todo esto que ver con la resonancia del sonido y Nikola Tesla. Bueno, todo está conectado. Vemos surgir un patrón de formas químicas y estructuras antiguas que son más de lo que parece. Durante siglos, un notable grupo de científicos, inventores e investigadores han cuestionado la existencia de los electrones y el modelo atómico que nos han enseñado a aceptar sin lugar a dudas. Lo primero es lo primero. Se ha hablado mucho sobre el electrón en los círculos científicos. Sin embargo, muchos científicos notables como Nikola Tesla y Einstein tenían sus reservas sobre la existencia de esta pequeña partícula y creían que podría haber algo más y estaban en lo cierto. El circo severo es nuestro término para toda la controversia que rodea al electrón que se ve durante los últimos 200 años. Los científicos, inventores e investigadores han debatido ferozmente la existencia de los electrones y la estructura atómica. Nos han enseñado que es un tema candente y te hace cuestionar lo que aprendiste en la escuela. Ahora profundicemos en la charla del circo de popa. Imagina que cada círculo de piedra con el que te has topado es en realidad una representación de las frecuencias del sonido emanando de la tierra en ese punto específico. Estas estructuras antiguas eran como partituras musicales grabadas en el paisaje, pero va aún más allá. Algunas de estas estructuras de piedra se asemejan a magnetrones y patrones en forma de flores. Los círculos en forma de flor no son sólo para mostrar, son como antiguos magnetrones gigantes capaces de cortar metal en segundos. Así de poderosas eran estas cosas. Te invitamos a explorar más sobre su magnetrón de generación de energía. Los científicos confirmaron que un magnetrón masivo de 40 metros de ancho podría generar más energía que todas las plantas de energía en la tierra combinadas. El calendario de Adán es uno de los círculos de piedra antiguos más poderosos. Parece que todos estos círculos de piedra envían sus frecuencias al calendario de Adán, lo que lo convierte en una especie de punto de colección para las energías creadas por millones de círculos de piedra. Aquí es donde se vuelve fascinante. El calendario de Adán exhibe un efecto toroidal distintivo y todavía está activo hoy en día. Los investigadores lo han medido. ¿Qué significa eso? Es como una placa de circuito gigantesca impulsada por el sonido de la tierra y activada por el movimiento del sol. Es un concepto simple pero brillante. Cuando miramos las estructuras antiguas construidas con piedra, nos damos cuenta de que nuestros antepasados entendieron que la piedra podía almacenar información y servir como fuente de energía. Usaron la piedra no sólo como material de construcción, sino como herramienta para transportar información y el estado energético de su entorno. En realidad, la salud mental está entrelazada con la frecuencia de nuestras vibraciones. El avance científico de Nicolás reveló que elevar estas vibraciones podría ser la clave para lograr un estado mental más armonioso y equilibrado. Desbloquear los misterios del universo implica explorar reinos no físicos. Si la ciencia se aventura en el estudio de energías más allá de lo físico, podríamos progresar más en la comprensión del origen del universo en una sola década que todos los siglos anteriores combinados. Nikola Tesla, viviendo en nuestro mundo, dejó un legado que aún desafía a la ciencia moderna a mirar más allá de lo convencional y a considerar las extraordinarias posibilidades que ofrecen estos antiguos conocimientos. Eres un representante de una presencia energética en este universo. Piensa en cómo tu radio envía y recibe señales. De manera similar, constantemente estás emitiendo energía que transmite información sobre ti al mundo. Interesantemente, estas energías pueden atraer cosas positivas hacia ti o repelerlas. Ser una persona es como vivir como una torre de señales en un mundo que circula con señales, como si estuvieras transmitiendo constantemente mensajes que influyen en lo que se te presenta. Tus emociones son como un lenguaje oculto que se comunica con el mundo que te rodea, una energía invisible que atrae cosas que se alinean con cómo te sientes. Si estás lleno de positividad y riqueza interior, es como si el universo respondiera de la misma manera, rodeándote de una vida que refleja esos sentimientos edificantes. De manera similar, si albergas ira o frustración, no te sorprendas cuando estas emociones se manifiesten en tus experiencias diarias. Es comparable a una danza entre tus sentimientos internos y el mundo externo, moviéndose en armonía con un ritmo compartido. Esta conexión sutil pero poderosa da forma a la atmósfera de tu existencia, convirtiendo tu energía interna en un diálogo tácito con la realidad en la que vives. Tu energía interior es un imán que atrae energías similares del mundo que te rodea. Si estás interesado en cambiar las cosas en tu vida, tienes que modificar las señales que estás enviando. Tener el poder de alterar el curso de tus experiencias es un hecho. Lo creas o no, eres mucho más poderoso de lo que piensas. La clave es aprender a emitir las energías de la vida de tus sueños. Una vez que hayas descifrado ese código, te espera un cambio de juego. Cambiará la forma en que navegas por el mundo y te acercará a la vida que siempre has imaginado. Aprovechar tu propio superpoder para hacer tuya la realidad. Así que prepárate para afinar esas señales hacia la vida que realmente deseas. En el ámbito de la física cuántica, donde se revelan los secretos de nuestro universo, todo es energía. Y eso es todo lo que hay. Coincide con la frecuencia de la realidad que deseas y no puedes evitar obtener esa realidad. No puede ser de otra manera, como dijo Albert Einstein. Considera esto. Cuando observamos a través de un potente microscopio, nuestro cuerpo revela una disposición compleja de células. Si nos sumergimos más profundamente, estas células exponen su estructura detallada que consiste en tejidos, moléculas y átomos. Acercándonos aún más, las estructuras fundamentales de la vida se revelan como energía dinámica, pulsando en frecuencias específicas que se adhieren a las leyes que gobiernan el cosmos. Es realmente asombroso comprender que todo, desde el escritorio frente a ti hasta tus propios pensamientos, está vibrando constantemente a velocidades increíbles. Este flujo constante de vibración, alineado con las leyes fundamentales de la ciencia, subraya el núcleo de nuestra existencia, donde cada aspecto de nuestro ser está intricadamente entrelazado dentro de una disposición cósmica de vibraciones energéticas. Considera por un momento que todo lo que percibes como estático está en realidad zumbando con actividad. En el corazón de tu escritorio, por ejemplo, partículas diminutas vibran con intensidad. Estos bloques de construcción fundamentales, hechos de materia sólida, vibran a velocidades increíblemente altas para formar átomos, que a su vez se combinan para crear moléculas. Así se forma la solidez aparente de tu escritorio, pero este principio se extiende a todo lo que nos rodea. Además, nuestros pensamientos también son una forma de energía vibrante. Son como pequeñas explosiones de energía que emiten vibraciones. Aquí es donde entra en juego la ley de atracción, que está intrínsecamente ligada a la ley de vibración. Esta ley sostiene que las vibraciones que emitimos con nuestros pensamientos atraen hacia nosotros vibraciones similares. Cuando piensas en algo específico, las células de tu cerebro comienzan a vibrar a una velocidad determinada, creando una danza energética que atrae hacia ti aquello en lo que estás enfocando tus pensamientos. Es fascinante considerar que, en el gran esquema de las posibilidades de tu mente, tienes la increíble capacidad de moldear y transformar las vibraciones energéticas que te rodean simplemente a través de pensar y sentir. Al hacerlo, actúas como un imán, atrayendo energías que resuenan en armonía con tus pensamientos y emociones. Este proceso comienza en el reino de tus pensamientos, donde tu mente consciente se concentra en frecuencias específicas. Gradualmente, estas frecuencias se arraigan en tu subconsciente, influyendo sutilmente en la realidad que experimentas cada día. La transformación conduce a la creación de una vibración dominante, una fuerza poderosa que establece conexión con energías similares, atrayéndolas perfectamente a tu vida. Todo se desarrolla a partir del simple, pero profundo, acto de dar forma a tus pensamientos y sentimientos. Este proceso dinámico moldea la estructura misma de tu realidad. Considera la ley de vibración desde una perspectiva más sencilla, usando un diapasón como ejemplo. Imagina que tienes dos diapasones que vibran de la misma manera cuando se golpean. Si golpeas uno de ellos con un martillo de goma, comienza a vibrar y envía ondas sonoras al aire a su alrededor. Aquí está la parte interesante. El segundo diapasón, que se encuentra cerca, también comienza a vibrar en respuesta a las ondas sonoras del primero. Es como si estuvieran en sincronización, produciendo el mismo sonido. Este fenómeno se llama resonancia. Cuando un diapasón se pone en marcha, se desencadena una reacción en cadena que hace que el otro vibre también, gracias a la frecuencia compartida. Esto es similar a cómo funciona la ley de vibración en ciertas situaciones, donde cosas con el mismo patrón de vibración pueden afectarse entre sí. Cuando tienes un pensamiento particular o experimentas una emoción específica, estás enviando vibraciones energéticas a tu entorno. Estas vibraciones son como señales y cosas, personas o situaciones que resuenan con el mismo tipo de vibraciones se sentirán atraídas hacia ti. Es un poco como lo describió Albert Einstein, una acción espeluznante a distancia, sugiriendo que los objetos pueden influirse entre sí sin ningún contacto físico directo. Por tanto, la energía que emites al universo actúa como un imán que atrae energías y experiencias similares a tu vida. Es como un lenguaje silencioso que te conecta con lo que está sincronizado con tus pensamientos y sentimientos. En términos más simples, estás atrayendo lo que piensas. Aunque te dediques y pongas esfuerzo hacia tus objetivos, es crucial entender que simplemente trabajar duro no es suficiente. El éxito no se trata únicamente del tiempo y la energía que inviertes. La clave está en alterar tu vibración. Si tu frecuencia energética no se alinea con tus aspiraciones, puedes encontrar obstáculos en tu camino, a pesar de tus esfuerzos, como trabajar más horas o esforzarte más en mejorar estrategias o colaborar con personas talentosas. Si tu vibración permanece sin cambios, probablemente encontrarás los mismos desafíos una y otra vez. La atracción no se trata sólo de lo que haces externamente, sino de armonizar tu energía interna con tus objetivos de vida. Esta alineación es esencial para lograr tus sueños. Por ejemplo, considera el escenario de una persona que intenta comenzar un negocio, pero no tiene éxito, lo que resulta en un fracaso repetido. Sin embargo, en lugar de darse por vencido, este individuo decide lanzar otro negocio y se encuentra con el mismo resultado una vez más. No es hasta que comprende y alinea su mentalidad con sus objetivos que las cosas comienzan a cambiar. Ajustando su frecuencia mental para sincronizarse con sus aspiraciones, desbloquean el potencial para lograr el éxito que siempre han deseado. El poder de la energía y la resonancia se puede ilustrar aún más con un experimento fascinante realizado con conejos. En este estudio, investigadores colocaron dispositivos avanzados para medir las ondas cerebrales en una madre coneja y posteriormente mataron a uno de sus bebés a distancia. De manera sorprendente, descubrieron que las ondas cerebrales de la madre coneja mostraron una perturbación significativa en el momento exacto en que su cría fue asesinada. Este experimento demostró que, a pesar de la distancia física, las energías de la madre y su cría aún estaban conectadas. Este fenómeno se alinea con el principio explicado en la ley de vibración y sugiere que la resonancia, una conexión entre dos vibraciones distantes, es posible. A través de la visualización y el ajuste consciente de nuestras propias vibraciones, podemos establecer una sintonía más profunda con las energías que deseamos atraer. Aprender a controlar y armonizar nuestras vibraciones internas no sólo puede transformar nuestras vidas personales, sino que también tiene el potencial de influir en nuestro entorno de maneras que apenas estamos comenzando a entender. En un estudio reciente con jugadores de baloncesto, los científicos dividieron a los participantes en tres grupos. El primer grupo no hizo nada relacionado con el baloncesto durante el periodo del estudio. El segundo grupo practicó tiros físicamente y el tercer grupo practicó tiros exclusivamente a través de la visualización. Después de varias semanas, los resultados mostraron que las habilidades de tiro del primer grupo habían empeorado, mientras que el segundo grupo mejoró notablemente. Sorprendentemente, el tercer grupo, que no había tocado una pelota de baloncesto, pero practicó mediante visualización, mostró una mejora equivalente a la del segundo grupo. Esto indica que el uso de técnicas de visualización puede generar resultados comparables a la práctica física real. Este fenómeno se conecta con los principios de la ley de vibración y la ley de atracción, que sugieren que cuando tus pensamientos están alineados con tus deseos, estos se manifiestan naturalmente en tu vida. Además, estudios sobre la amígdala, una parte del cerebro responsable de procesar las emociones, indican que nuestras emociones, como el miedo o la ansiedad, pueden influir significativamente en quienes nos rodean. Si irradiamos energía negativa debido a nuestros propios miedos, tendemos a atraer negatividad a nuestras vidas. Es fundamental comprender cómo funciona la ley de vibración para atraer la vida que deseas. Todo comienza en tu mundo interior. El mundo exterior es esencialmente un reflejo o resultado de lo que ocurre internamente. Tu tarea es mantener una conexión positiva de manera consistente y liberar tus deseos para que puedan materializarse en la realidad. Cerrar la brecha entre la intención y la manifestación es clave para transformar tus sueños en realidad, según enseñan figuras prominentes en este campo como Abraham Hicks. Una parte fundamental de nuestra existencia es la no física. Aunque esto pueda sonar confuso inicialmente, el objetivo es sincronizar tu vibración con aquello que deseas en la vida. Cuando tu vibración se alinea con tus aspiraciones, el universo responde entregándotelas sin esfuerzo. Es como sentirte afortunado, donde las cosas simplemente parecen venir hacia ti, independientemente de la situación. Si te sientes abrumado por esto, hemos simplificado el proceso en pasos que puedes seguir día a día para alcanzar tus metas. Es crucial alinear tus pensamientos y emociones con lo que deseas. En términos simples, asegúrate de que lo que piensas y cómo te sientes estén en sintonía con tus deseos. Actúa como si lo que deseas ya se hubiera manifestado y estuvieras viviendo esa realidad. Esto genera vibraciones que atraen manifestaciones similares. Aunque las personas generalmente son conscientes de sus pensamientos, a menudo pasan por alto el papel de sus emociones en el proceso de materialización. Es esencial sentir genuinamente que tus deseos ya se han hecho realidad. Al hacerlo, cierras la brecha entre tu mundo interior de pensamientos y tu realidad exterior, haciendo que el proceso de manifestación sea más efectivo. Aquí hay cinco pasos para elevar tu vibración y utilizar la ley de vibración para manifestar lo que deseas en la vida. Claridad en tus intenciones. El primer paso para usar efectivamente la ley de vibración es tener intenciones claras. Muchas personas luchan porque no están seguras de lo que realmente quieren, enviando señales contradictorias al universo. Por ejemplo, un día aspiran a tener un negocio exitoso y al siguiente, la duda les invade, haciendo que se aferren a su carrera actual. Esta inconsistencia confunde al universo, desalineando tus vibraciones con tus deseos. Además, es como un ser vago sobre los objetivos, como querer ser rico sin especificar qué significa eso exactamente. Esta falta de especificidad puede llevar a la insatisfacción incluso cuando se experimentan mejoras, como un aumento de salario, porque no cumple con las verdaderas expectativas iniciales. Visualización para aumentar tus vibraciones. El segundo paso es elevar tu vibración a través de la visualización. La visualización es una herramienta poderosa para alinear tu vibración con tus deseos. Cuando imaginas lo que deseas, tu mente no distingue entre lo imaginado y lo real. Por ejemplo, al visualizar exprimir jugo de limón en tu boca, tu cuerpo reacciona produciendo más saliva. Visualiza regularmente lo que deseas lograr y tener en tu vida. Haz estas visualizaciones lo más vívidas posible para que tu mente las convierta en realidad, elevando tu vibración para coincidir con tus aspiraciones. Enfócate en tus emociones. Muchas personas no comprenden completamente las leyes de vibración y atracción. Pensar en tus deseos no es suficiente. La clave está en elevar tu vibración a través de las emociones. No basta con soñar despierto. Debes infundir tus emociones en el proceso. Por ejemplo, no solo pienses en lo que deseas, conecta tus emociones con ello. Siente el éxito como si ya hubieras alcanzado tus metas. Las emociones son herramientas potentes que pueden amplificar tu vibración y allanar el camino para la manifestación de tus sueños. En resumen, sin emociones, el progreso puede estancarse. Las emociones y el trabajo duro deben complementarse. No excluirse mutuamente. Confiar y creer en el proceso. Es crucial tener fe en el proceso. Muchas personas luchan con este paso porque dudan de su eficacia. Cuando crees genuinamente en algo, actúas sin dudar y lo persigues activamente. Considera esto si realmente creyeras que vas a ganar la lotería. Dudarías en comprar un boleto. De manera similar, si tienes una fe inquebrantable en que tu negocio será exitoso, ¿no pondrías todo tu esfuerzo en él? A veces, el universo te pide que esperes, pero no se trata solo de esperar pasivamente, sino de hacerlo con propósito. La falta de fe en la capacidad de alcanzar tus sueños y materializar tus deseos puede llevar al estancamiento. Evita caer en la trampa de la duda. Elige confiar y creer en el proceso. Cuando existe una creencia genuina, la acción sigue naturalmente. Prepárate para relajarte y estar abierto a recibir. Es crucial evitar obsesionarte demasiado con tus deseos, ya que la obsesión excesiva puede generar estrés cuando las cosas no salen como se planearon. Esta fijación puede incluso obstaculizar el proceso de manifestación. Prepárate para relajarte y estar abierto a recibir lo que el universo tiene para ofrecerte. A veces, es necesario dar un paso atrás y permitir que las cosas fluyan hacia ti sin esfuerzo. Mantén una mente abierta y receptiva, lo que facilita el proceso de atraer y recibir lo que realmente deseas en la vida. Piensa en este proceso como el cuidado de un árbol en crecimiento. Tu rol es asegurar una buena exposición al suelo, luz solar adecuada y riego regular. Así como no puedes forzar el crecimiento de una planta regándola constantemente, tampoco puedes apresurar el proceso de atracción y manifestación en tu vida. Simplemente sigue los pasos necesarios. Haz lo que debas hacer y luego suelta tu apego al resultado, permitiendo que el universo lo entregue a su debido tiempo. Evalúa dónde necesitas mejorar y evita estresarte. Ahora que has aprendido cómo aplicar correctamente la ley de vibración, asegúrate de seguir estos pasos. Se trata de disciplina, determinación y todo lo demás que hemos mencionado. ¿Estás listo para darte la oportunidad de tener la vida que realmente quieres y mereces? Espero que este video te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre cómo puedes alinear tus vibraciones con tus sueños más profundos. Pero esto es sólo el comienzo. Tenemos mucho más contenido inspirador y revelador esperándote. Si no quieres perderte ninguno de nuestros futuros videos que te ayudarán a transformar tu vida, asegúrate de suscribirte ahora y activar la campana de notificaciones. No olvides darle me gusta a este video si encontraste útil la información y compártelo con alguien que creas que podría beneficiarse. Además, nos encantaría escuchar tus experiencias y pensamientos. Deja un comentario abajo y únete a nuestra creciente comunidad. Gracias por ver y recuerda, tu viaje hacia una vida mejor comienza con un solo paso. ¿Estás listo para darlo?